hola a todos bienvenido a nazny tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulusoy y hazal kaya antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos kagata y ulusoy por fin ha roto el silencio sobre su relación con hazal kaya y ha hecho declaraciones a los medios la relación del dúo se mantuvo en secreto durante mucho tiempo pero él dijo que ahora cree que ha llegado el momento adecuado ulusoy compartió detalles sobre cómo conoció a hazal kaya y cómo empezó su relación afirmó que después de que ambos coincidieran en un proyecto de serie empezaron a acercarse y sus sentimientos mutuos se profundizaron con el tiempo sin embargo no explicó que decidieron mantener su relación en secreto y por qué el famoso actor también habló del estado actual de su relación hazal es muy especial para mí y estoy feliz de estar con ella dijo sin embargo evitó decir nada claro sobre en qué punto se encuentra ahora la relación del dúo estamos esperando el momento adecuado dijo sin dudar en crear incertidumbre sobre el futuro de su relación además lo que kagata y ulusoy dijo sobre hazal kaya no se refería sólo a su relación sentimental sino que también reflejaba su admiración por su talento y personalidad hazal es una mujer fascinante no sólo por su belleza sino también por su talento afirmó estas declaraciones parecen haber respondido a las preguntas sobre la relación de kagata y ulusoy y hazal kaya sin embargo la incertidumbre sobre el futuro de la relación del dúo parece arrastrar al mundo de la prensa rosa a nuevas esperas y especulaciones estamos deseando ver qué ocurrirá en los próximos días queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós